2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 10 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 17 18 19 20 20 20 21 20 21 22 Un saludo especial a nuestra amiga Nesky Jimeno, la verdad que siempre miran nuestro video y a todos los amigos y amigas que nos miran ahí en nuestro canal de YouTube, Guancho Matamensa, le agradecemos mucho y aquí vamos a la camarógrafa de Ciencia Cruz. Creo que hay video de Manizabra. Vamos a ver este video para que lo disfruten los amigos que están en Estados Unidos, Colombia, España, El Salvador, México, donde quiera que están. Me disfruten muchos videos y estamos en las calles del barrio La Ceiba. El barrio La Ceiba viene y va a estar acá donde la famosa Chilona, la mamá de nuestro amigo cubano. Saludos también para los cubanos, su esposa y sus hijos, hasta Maryland. Saludos también a todos los amigos que disfruten de nuestro video. Muy buenas tardes a las personas que visitan el canal, Guancho Nacaomense. Estamos dando un pequeño recorrido en el barrio La Ceiba. De ahí lo trasladaremos al mercado y al barrio Morazán. Un saludo para todas las personas que visitan el canal, a los familiares que se encuentran en Estados Unidos, en España y que Dios los bendiga, los tenga con salud a todos. Gracias. El otro lado que queda es la escuela, ¿verdad? Sí. Ahí estamos conmigo, ¿verdad? Ahí venían a recibir clases en la esposa, Carmen. Melissa también estuve ahí. La negra, ¿verdad? Sí, toda. Solo yo fue que entré a los seis años en el Terence. De ahí todos estudiaron acá. Sí. Aquí está la cuestión. Acá tienen el video para que nos disfruten ahí. Vamos a mostrar donde vivía el sobador, Don Chello Corrales. Él ya está muerto. Esa era la casa de habitación de... Sí, Don Chello. Sí. Sí. Aquí está. Sí. En estos lados también vivía el Firmado Valencia. Ahí allá más adelante. Ah, sí. Sí. El Firmado Valencia que también es conocido también por todos los que vivieron aquí en el Firmado Y ahora pues están en el primerante país. Esta es la escuela de Barrio de la Seiba. Escuela de Estados Unidos. Aquí es la escuela, mira. Me llamo la escuela de Estados Unidos. Y era kinder también. Isabel, dice, García de Flores. Sí. Escuela de Estados Unidos de kinder. Dentro de práctica. De práctica. Aquí es la ciudad pedagógica. Acá para allá. Aquí es el barrio de los aceibles. Para allá. Está muy bonito en los árboles. Bien bonito, tío. Ahora sí me acuerdo cómo se llama. Un brazo que hay. Ahora sí, está. Pero no hay nada. Un brazo hacia. Pero no hay nada. OK. Active con la��us. Bien. Para esa segunda parte. Hay un brazo. No hay nada. En la segunda parte. El brazo hacia. En el barrio de la feira, aquí en otra esquina, estamos en la vienda de Juan Maldar. Y pues pedimos su ayuda, su apoyo para que se puedan suscribir al canal Juanchos Nacahomense. Y gracias por estar suscrito al canal. ¿Alguna persona que quiere que grabe el lugar donde él vivía o vive? Puede mandar por comentarios y le podemos complacer. Me mira el gato. Este barrio es bastante conocido, el señor Juan Maldar. Todo el mundo, ¿no? Sí, igual los hijos. Sí, pero creo que es un fiscal, creo que es un fiscal. Un fiscal, creo que es un fiscal. Un fiscal. Bueno, loco. ¿Está acá de aquí? Este es la casa de ellos. El padre de Leo Maldar, el padre de Marvin, el padre de Juanita. Un pequeño recorrido aquí para los amigos, aquí están los equideos, y ya digo gente, en el cementerio para ir a las aldeas, a los barrios, y trataremos de ir, vamos a tratar de ir. ¿Ves la doquinada? ¿Ves la doquinada? ¿Ves? Acá lleva al mercado. Sí. Tiene la ramada con los navos, eh. Aquí, exactamente, ¿no? Llevamos el de Chilón, la esposa que fue de un tío, Candio Osorio, la mamá de cubanos. El piso de laras en Milpa, ¿no? Es que es grande usted. Es bastante buena, ¿no? Es muy buena, ¿no? Es una buena gente. Es muy buena gente. pero pasa aquí ella no, o así si cuando me ve el centro está en el mercado en el mercado en el mercado un, un, un un, un entre el pastado si un, un arbolito por ahí de la famosa Chilonga la mamá cubana un saludo a él y a todas sus familias es donde vive la famosa Chilonga esta casa hasta mañana saludo a todas con dos que no lo tengo ya me van a hacer hangul lights tercer territory me adoro Gracias.